What's up, nobleros, ¿cómo están? Yo soy Noble8, aquí trayéndoles, nobleros, nada más y nada menos que el episodio número 12 más 1 de Supervivencia en el Baño, nobleros, y bueno... Ya les había comentado que alguien me dijo por ahí que faltan los lobos y falta el portal a Lens. Uno de los retos que yo no me acordaba, by the way, era... ¿Por qué se me salió otra puta vaca? Por cierto, ¿me dieron cuero las que maté? Sí, sí me dieron cuero, ok. ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí. Uno de los retos que yo no recordaba cuál era, de qué se trataba... Hola, vaca. Hola, caballo. Hola, más vacas. Es que tengo que hacer ojos de Ender, dos ojos de Ender. Para ser exactos. Entonces, esa pinche vaca se va a caer a la chingada de ahí. A ver. ¿Me dio semilla? ¿No me dio semilla? ¿What the heck, wey? Ok. Ahí está. ¡Vaca! ¡Ven, vaca! ¡Vaca! ¡Ven! Perdónalos, ahorita. Ahorita los atiendo. ¿No te vayas a caer con los puercos, vaca? Tú no vas ahí. ¿Tú vas acá? Ven, vaca, ven. Ahí está. Ok, bueno. Uno de los retos es hacer dos ojos de Ender. Ya tengo las Ender Pearls por ahí. Entonces, probablemente de esa manera pueda encontrar el portal. Tal. El reto nomás pide hacer dos. Yo tengo para hacer cuatro de los Blaze que maté. Y podría poner aquí un spawn de Enders. Para que me sea más... De Enders. De Blaze. Para que me sea más fácil. Entonces, probablemente lo haga. Y tengo que encantar una espada de diamante. Ya no tengo espacio para flechas, neta. ¡Ey! ¿Tú qué? ¿Sacar fuera, puto? Órale, cabrón. ¡Chingar a su madre! Puta, de una en una. Poco a poquito. Poco a poco. Leve, leve. ¿Qué puedo mandar a la Verge aquí? Esto, todo esto que no me sirve de ni maíz. Pero si para nada me sirve, ese también no lo quiero. Bloque de Cuarzo. Ok, a ver. Cerremos. También quiero hacer así como que un pasillito para... Para poner árboles por aquello de la madera. Entonces, a ver. Ya puedo hacer un libro, por lo menos. Bueno, de hecho, tres libros. Pero solo necesito uno para la mesa de encantamiento. Ok, vamos a hacer esto. Muy bien. Dejamos esto, dejamos... Aquí vamos a dejar el oro también. Esto, 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 esto. Las papas, los pescados. Esto no lo quiero. Vamos a dejar esto, esto. Más Cuarzo. Es que el Cuarzo... ¿Qué le hago al Cuarzo aquí para adornar? Ni modo que sustituya este Cuarzo. Ah, vamos a dejarlo así, así como que yo puse este pinche piso. ¿No? Digo. Porque de inicio ni me va a alcanzar, entonces... Pues, ¿pa qué? Ok, vamos a dejar esto. Bueno, estas también las borramos a la chingada. No las quiero. Vamos a agarrar toda la madera. Y me voy a disponer a iluminar un poco. Ay, güey. Si primero es así, ¿verdad? Es pequeño detalle, güey. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Así. Vamos a hacer esto. Acá. Purrum, pum, pum. Hacemos esto. Ok. Hacemos esto. Ok, ahí está. Calculo yo que con esas tengo más que suficiente. Me quedaron planks de la madre. Todavía me quedaron esas 20 de madera. Pero no son muchas. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahorita... Es... Bueno, la mesa de encantamiento. De una vez. Para cumplir con el reto. Creo yo que es así. Si no me equivoco. No, no es así. Entonces, ¿cómo es? Según yo, si es así. A ver, a ver... Me sale encantamiento. Ah, ok. Es que lleva dos diamantes, güey. Eh, no hablaros. Perdón por ese corte y ya regresé. Pero bueno. Aproveché para hacer otras cosas. Déjenme se las enseño antes de seguir construyendo esa madre. Bueno, primero cómo. Primero cómo. Primero cómo. Ah, vamos a tener que empezar a pegarle a las papas. Ok. Bueno, ya veré una de las cosas que hice. Que fue picar piedra. Ok. Esa papa estuvo desperdiciada. Pero bueno. X. X, güey. Eh, piqué piedra. Piqué un poco de piedra. ¿Para qué? Bueno, para ya no ocupar más. Vamos a sacar esto. Para ya no ocupar más. Ahora sí que en un buen rato. Entonces, piqué piedra. Otra de las cosas que hice. Vamos a sacar esto. Ordenate. Gracias. Bueno, voy a quemar el oro. Para que me ocupara un lugar menos. Aquí en este desmadre. En el baulito. Otra de las cosas que hice fue esta. Eh, qué hago, güey. Instale el Rotten Flesh to Letter. Este, para bueno. Ayudarme a hacer este desmadre, ¿no? Para tener un poco más de cuero. ¿Qué otra cosa hice? Unas de noche vamos a hacer esto de día. Para que no haya problemas. Para que no nos invada ningún cabrón. Entonces, a ver, ahora sí. Instale eso. Sembré lo demás de las sandías. Ya para que estuvieran, eh... Ahora sí que al mero pedo. Acomodé lo de las calabazas. Estaban todas por ningún lado. No la cagué, no la cagué. Le cambié la armadura a mi caballo. Digo, creo que es justo. Se ve más fresa. Si quieren ahorita me quito unos diamantes. No hay pedo. Esta pinche oveja, de repente está aquí adentro. A veces está aquí adentro. Y a veces está acá afuera el hija de la chingada. No sé qué pedo con esa poca oveja. Ah, vamos a checar el cacao. Porque también creo que tenemos que hacer unas galletas. Entonces, a ver... Ok. Uno, dos y tres. Ahí de poco a poquito. Y apareé unas cuantas vacas. También eso hice. Apareé las vacas. En la picada piedra y eso. Puse el apareamiento vacuno, ¿no? El apareamiento bovino. Y acá... Y acá... Puse... Ese güey no se sale, pero de cagada, ¿eh? Se topa de la frente. Y puse más spawners de zombies. ¿Por qué más spawners de zombies? Por lo del cuero. Para acabar rápido ya con... Con ese desmadre de... De... Del cuero. Para tener libros más rápido. Aquí me faltó un spawner. Aquí podrán ver que me di los spawners. Vamos a clavarlo ahí. ¡Ey! ¿Qué tal regresión? Vale. Utilícense, por amor de Dios. Está... Tu tiempo. ¿Qué estás haciendo? Vale. Checar a su madre. Y listo, nobleros. Fue ahora sí que todo lo que hice. O sea, salirnos de aquí. Cerramos. Nada más era para darles una muestra rápida. Me di cuenta también al buscar el mod del Rotten Flesh to Letter. Que, bueno, lo encuentran como Flesh to Letter. No como Rotten Flesh to Letter. Entonces, este... Bueno, yo lo encontré así más fácil. Y el que había... Yo he encontrado... En el mapa pasado, en Skytree Island. Había sido... Pero el... ¿Cómo se llama? El Hardcore. O sea, hay un Flesh to Letter o un Rotten Flesh to Letter Hardcore. Que es el que le tienes que agregar bone meal y azúcar y la madre. O sea, que no te lo pone tan fácil. Entonces, bueno, ahorita puse... Voy a ordenar esto. Puse el papita. Y otra cosa que puse... Fue el Advanced Enchantment Table. La Mesa Avanzada de Encantamientos. Advanced Enchantment Table. Eh... ¿Para qué? Bueno, pues para poder este... Ok. Para poder hacer todo más fácil. Bueno, vamos a hacer la Mesa de Encantamientos de una vez. De hecho... O bueno, ¿cómo? ¿Cómo se hace esta? Porque la puedo hacer de una vez, ¿no? Ahí, güey. Ah. Ahí está. Ok. Y este güey, ¿cómo se hace el ojo de... Ok, necesito... Ok, a ver, necesito la Mesa. De igual manera. Entonces, esto va aquí. Y va aquí, ¿no? Ok. Bien. Y luego... Ahí, güey. Y luego... Necesito cuatro de oro. Un ojo de Ender. A ver, cuatro de oro. Un ojo de Ender. Que esto se hace así, si no me equivoco. Ok. Cuatro de oro. Un ojo de Ender. Y este libro que se hace... Puta, una tinta de calamar, güey. Una puta pluma. No mames. Verde. Vamos a hacer una pequeña tranza. Vamos a darnoslo. Y... Se los cambio por estos diamantes. Y estos. Ja, 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 ja. Creo que es un cambio justo, nobleros. Creo yo que es un cambio justo. Entonces, a ver. Esta madre iba aquí. Esta madre iba aquí. Esto, según yo, iba ahí. Esto iba aquí. Y a los lados, ¿qué iba? ¿A los lados? ¿Qué iba a los lados? No. Ok. Ah, obsidiana. Muy bien. Entonces, a ver. Aquí va la obsidiana. Aquí va la mesa de encantamiento. El Eye of Ender. El oro y el librín. Muy bien. Ya que tenemos esto, y ya que tenemos bastante, bastante cuero y unos cuantos libros. Vamos a agarrar esto. Ordenamos. Entonces, ponemos esto aquí. Esto acá. Más que suficiente. Salieron 16 libros. Ok. Entonces, los metemos aquí. Tú no. 16 libritos. Vamos a agarrar un poco de cadera. Hacemos esto. Ahí, así. Y luego hacemos esto. 5 estanterías. Eh. No malas. Digo, para empezar. No voy a ir con el dragón, obleros. No voy a ir con el dragón. Realmente preferiría, pues, hacer otra cosa. Hacer algo más. Más entretenido. Ok. Entonces, aquí. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí. Y aquí. Ah. Nivel de encantamiento máximo 20. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a poner looting. Looting 3. Y qué más me va a dejar. Y sharpness. A ver, hasta el 5. No, entonces, a ver. Quítame esto. Pónmelo en 1. Y looting. Oh, qué da chica. A ver. Looting 3. Ahí está. Encántamela. Y ahora, ¿qué me dejas ponerle? Sharpness 3. Ok. Encántamela. Y luego, ¿qué me dejas poner? ¿Ni uno? No, pues no. Bueno, ya con esto. Ya con el looting, ahorita hacemos más. Ahorita sacamos más cuero de volada. Entonces, lástima que no me dio Fire Aspect. Ok. Ok, organizate. Esto va a deslalado. Esto también. Esto va acá. Y vamos a hacer el desmadre que yo quería hacer con esto. Que lo que quería hacer era, pues, iluminar aquí. Entonces, más o menos la mitad es aquí. Son estos dos. O sea, ponerlo acá. No, está muy abarro. A ver, mía chita, nobleros. Mía chita. Esos hay cómodos raros que me invento yo aquí. Pero no hay problema. No hay problema. Ahorita, ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Ok, ahí está. Entonces, sería ahí. Ok, todo esto. Ahí está. Nos acercamos vía calabaza. Todo por acá. Todo por acá. Ok. Todo, todo. Y hasta aquí, yo creo. Porque estos güeyes están bien iluminados. Entonces, pues, nada más que... Que acabe. No, bueno, nada. Vamos a cruzar todo. No. Ingezu. No alcanzo. Ok. Ya, ¿ven? Ah, no, ya creció el otro. Vamos. Chichando. Vamos a ver. Chueveja rebelde. Que no. Ok. Creo que sí hice defense más. Bastante. Pero bueno. Lo que ibas a ver. Ahí está. Y luego aquí. Vamos a colocar. Una ahí. Una aquí. Una aquí. Luego una aquí. Una aquí. Una aquí. Y una ahí. Y listo, nobles. Ya tenemos bien iluminados nuestros huerquitos. Nuestros pequeños huertos. Obviamente para acá se ve un poco vacío. Vamos a ponerle otra. Por aquí. Para que no se vea tan... La culé. Y ya con eso. Bueno. Estas. Estas. ¿Qué podemos hacer con ellas? ¿Qué se podría hacer con ellas? A lo mejor poner unas aquí, ¿no? Eh, justo aquí. Ahí voy. Ahí está. Vamos a quitar esto. Ponemos unas aquí abajito. Entonces, en teoría. Aquí hay. Aquí hay. Ok. Ahí está. Aquí debe de haber otra. Ok. Aquí debe de haber otra. Y acá otra. No, ahí no era. Ja, 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 ja. Pero no hay pecs. A ver aquí. Y ahí. Ingue su. Eh, no hay que hacer el chiste. ¡Ese era el chiste! ¡Ese era el chiste! Ok. Acá vamos a poner otra. Arriba de mi cama. Vamos a pasarle al cuento. Un poquillo. Creo que ya con esto está bien iluminado ya. No veo tanto. Tanto problema. Bueno, tenemos que conseguir más. Bueno, primero voy a dejar esto. Que me estorba realmente. Los huesos. La caña. Estas acá, digo, no es construcción. Pero, pues, ahí las aventamos. Estas ahí las ponemos. Estas acá. Estas aquí el libro de este lado. Organizamos este pedernal. Y vamos por más cuero. Vamos a parar a las vacas. Ya les toca. O sea, ya también las vacas. Dicen, oye, güey. No mames, ya me toca. O sea. Para las vacas también toca. No nomás para uno, no le. A veces a uno tampoco le toca, ¿verdad? Bueno, las vacas, no. Al menos hay que procurarlas. Hay que. Que estén contentas. A ver. Tú y tú. Tú y tú. Tú y tú. Ustedes dos. Tú y tú. Ahí está. Ya debe de haber un chingo de chamacos ahí. Entonces este, con el poderoso looting, ya debo de sacar más carne de zombie. Entonces, a ver. Zombies, por favor. Chagal. Muy bien. Y amable. Y amable. Eh, bueno. Me dio dos. Necesito que ahorra tiempo. Eh, zombies. Lo que me interesa. Muy bien. Otro siete. Excelentes. Todo lo que se mueva. Todos modos. Bueno, ya cumplimos el reto de la mesa de encantar. Me voy a encantar una espada de diamante. Ya poco a poco se nos va a acabar este pedo. De hecho, ya se nos acabó. Ja, ja, ja. Pero, yo quiero. Che, cuarto de encarcelo. ¿Por qué? Por mamón. A ver, por eso. Como la vendí bien. Vamos a ver. Ok, aquí hay otro huevo. Tenemos 22. Muy bien. 24. Ok. Yo lo amo. Vente. Bájale de yemas. Echame tu. Tu piel muerta. Muerte tu. Que se que fuera, güey. Che, que huevos de cabrón. A ver. A mí se me quedan y se me quedan por eso. Por amor de Dios y a la bandera. Ok. Justo. Qué bárbaro. Ok, 31. Muy bien. Puta, tengo que hacer. Ok, vamos a hacer rápido este pinche caminito. Con esto. Y. Vamos a agarrar estos. Ok, tengo que hacer un camino. De tierra. Que es donde va a ir. Ok, aquí. Puta, es que. Ok, ahí va. Ahí va. Luego es. Uno. Dos. Tres. Aquí. Uno. Dos. Tres. Tres. Aquí. Cuando es el mismo tipo de árbol. Crecen así juntitos. Uno al lado del otro. Pero, ¿cuál es el riesgo? Corren el riesgo de o hacerse un pinche arbolote. Eh. Uno. O dos de ellos. O crecer todos enanos. Entonces, la neta no. No está padre, nobleros. Ese rollo. De hecho. De hecho, la estoy cagando. A ver. En esa. O bueno, no. Nada, está bien. Chingue su madre. Chingue su madre. Ok, aquí. Y luego. Uno. Dos. Y tres. Ahí está. Entonces, aquí. Ya me puedo ir así acá. Uno. Dos. Tres. Y ahí. Luego es. Uno. Dos. Tres. Aquí. Uno. Dos. Tres. En la velita. Torcha, güey. No es velas. No es torcha. Ok. Todo esto. Todo esto. Y de esta manera. Ya vamos agarrando todo este desmadre. De plataforma. Nada más y nada menos que. Para este pedo. Ok. Ahí está. Para los árboles. Porque si no se me va a acabar el. Dos. Tres. Y aquí va tierra. Ok. En qué bueno que pique piedra, nobleros. Sí, ya se me andaba olvidando este desmadre. Ok. Uno. Dos. Tres. Ok. Dos. Tres. Acaba tierra. Ahí está. Muy bien. Ya de aquí ya no nos falta nada. No, no. Más para acá. Ok. Cuidado de no caernos. Porque de hecho vamos a guardar el inventario. El inventario nuevo. Todo, todo nuevo, todo nuevo. Ahí está. De hecho creo que sí voy a tener que hacer eso. Porque aquí no se puede poner. Ah, no. Sí se puede. No, olvídalo. El pendejo soy yo. Ok. A ver. A ver. A ver. Sacamos las nalguitas. Que acuérdense que. Hombre, no debe de ser nalgón. No, no mames. Sí métanle. Métanle la sentadilla bien cabrón. Porque las viejas dicen que no. Pero bien que se fijen en las nalgas de uno. Como un chingado. Uno que no tiene pues ya se la peló. Vea, pero. Ok. La de aquí en medio. Tú eres tierra. Ahí está. Ya le puedo seguir acá. Muy alegremente. De hecho vamos a ir sembrando los pinches saplings. De un bes. Para que no haya problema. Ok. Aquí tengo que extenderle tres para acá todavía. Oh bueno, no. Lo dejo así en la orilla. No chingues. Humedios. Total. Uno, dos, tres. Esta es tierra. Uno, dos, tres. Ok. Perfecto. Me caga que se ponga así. No es que no se quita dobles. Si se quitaran las dos. Que hueva la verdad. Ok, tres. De fondo va a tierra. Con saplings. De una vez. Y aquí. Ok. Y aquí apenas. Súper apenas. Ahí está. Aquí ya no tengo más. Vamos por más slabs. Ok. Y aquí. Ahí está. Y acá es. Ahorita. Ahorita checamos. Ese desmadre. Si se que. Bueno. Ya están estos. Y. Échame esto para acá. Ok. Tráeme más madera. Por favor. Y. ¿Dónde está el cuervo? Acá está el cuervo. Vale. Porrón, pom, pom. Porrón, pom, pom. Ok. Ya están. 31 libros. 10 stands. Muy bien. Justos. Ahí están los 10 stands. Vamos a ponerlos de una vez. Ah. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Ahí está. Ahí está. Estas las ponemos acá. Para que no. Spawne en huelles. Ok. Más omenillos. Ahí estamos. Muy bien. A ver. Y estos dos sobrantes. Pues por el momento acá. ¿No? Por el momento. Entonces a ver. ¿Qué más le puedo hacer con esto? Looting ya no le puedo poner más. Pero sí le puedo poner sharpness. Y puedo repararla poquito. Muy bien. Ja, 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 ja. Ok. Va quedando. Va quedando este desmadre. Mientras. Miren ya. Salió este. Este wey. Ya dijo. Yo crezco wey. Yo crezco. ¿Por qué? Pues porque yo lo. Ok. Ok. Quito esto. Quito esto. Que lo vamos a acomodar acá. Ya, 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 ya. Esta acá, acá. Ok. Ya todo muy bien. Ya está, ya está. Sí. Y no agarré las slabs. Muy bien, ocho. Muy bien. No agarraste las slabs. Es lo único que te falta para concluir el capítulo. Que no las agarra. ¿Por qué abre un test? ¿Eh? ¿Quién sabe? Bueno, ya si lo abres. Pues ordenalo de jodido. Estamos. Está cagado, ¿no? Como uno platica solo. Así como que. De hecho es raro. O sea, bueno, al principio. Para mí era raro. Yo decía. No mames. Es que estoy hablando solo. Y realmente es que estás hablando solo. O sea. Estoy en mi casa. No hay nadie en mi casa. Y estoy hablando solo. O sea, si pasa alguien. Estaba en mi casa diciendo. No mames. Qué chido. Pero alguien está hablando. Bueno, ellos no saben que yo estoy hablando solo. Y realmente no sé entre comillas. No me voy a hablar solo. Ustedes. Pero. Cuenta como estar hablando solo. Ja, ja, ja. Entonces vamos a poner otra. Pues. Ahí para. Para que no quede. Ahí está. Para la madera. Y hasta aquí le vamos a dejar, nobleros. Ya hasta aquí. Queda. Más que suficiente. Ya podemos. Pues matar unas cuantas vacas también. Ya con la de esta experiencia. No pasa absolutamente nada. Pero bueno. Prácticamente ya acabamos. Faltará una o dos cosillas. Y listo, nobleros. O sea, yo digo. Realmente nada más quiero terminar eso de allá arriba. Y acabamos la serie. Y listos para la siguiente, nobleros. No se les olvide dejar su like. Y compartir el video. Bye, bye. Bye. Bye.